Florence Thomas, reconocida conferencista internacional y defensora de los derechos de la mujer, visitó a Barranca Bermeja en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, actividad que organizó el Gobierno de la Ciudad Futuro a través de la Gestora Social y la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. Si no logramos hacer barrar las estatísticas de violencias contra las mujeres, realmente, ni si logramos que haya justicia de género en este país, no habrá paz. Asimismo, enfatizó en la importancia de promover en Barranca Bermeja el respeto hacia la mujer como base principal del proceso de post-conflicto en el Magdalena Medio. Hemos vivido realmente guerras impresionantes y hablo desde Barranca Bermeja, que tiene una historia larga de violencias y creo que las mujeres siempre han sido, de pronto, las más víctimas de estos 50 años de conflicto armado, o de absurda guerra, porque la guerra siempre para las mujeres es algo absurdo. La gestora social, Jim Enlay Fernández Núñez, aseguró que con la implementación de la Política Pública de Mujer y Equidad de Género, se trabajará para que en Barranca Bermeja disminuyan los índices de violencia contra la mujer. El apoyo a la Política Pública de Mujer y Equidad de Género de nuestro municipio, la cual va a ser en los próximos días, Confiando en Dios, aprobada por parte del Consejo Municipal, donde esta política busca disminuir la violencia contra la mujer, llevarla a cero, y por otro lado, fortalecer a la mujer económicamente. De esta manera el gobierno local lucha para ahondar esfuerzos y trabajar en defensa de los derechos de la mujer.